Muy buenos chicos, y bueno, vamos con las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes como siempre, que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Bien, os decía, vamos con las palabras de Gerard de Lufeu, porque, atención lo que dice, y le da un pequeño palo a el Barcelona, entre comillas y es que ahora mismo está a un nivel muy alto, es verdad, está en la liga italiana a un nivel muy alto, se le ve un futbolista mucho más maduro y es un futbolista que estaba llamado a ser titular en el Barcelona, en la cantera era una joya, era impresionante, impresionante, tenía muchísimo futuro le llamaban el nuevo Messi, yo creo que fue uno de los fallos, como siempre, sobrevalorar a futbolistas, ponerles el mote del nuevo tal, el nuevo no sé qué y eso al final les da mucha más presión, el tema es que considero que él de verdad sí que se lo creyó y creo que tuvo unos aires y una actitud que no fue buena y por eso creo que nunca ha rendido en el Barcelona y por eso el Barça en su día decidió que se fuese, él se fue por allí, no lo hizo mal del todo, regresó al Barcelona jugó una temporada o media temporada y al final se tuvo que ir otra vez, se tuvo que ir porque su adaptación tampoco fue buena pero creo que él culpa más al Barcelona que a él mismo y creo que tiene que hacer autocrítica el Barça le dio dos oportunidades de jugar en el primer equipo, dos, y las dos las desaprovechó con su actitud y su bajo rendimiento es verdad que tenía desborde, tenía así velocidad pero no llegaba al nivel que tenía que dar es así, ahora es verdad que ha dado un salto bastante alto, ahora ha crecido muchísimo como jugador, es mucho más maduro yo he visto estos últimos partidos y lo está haciendo de maravilla, de maravilla pero claro, lo que dice es un poco raro, dice yo no volvería al Barcelona, esto yo es algo que ya dije es verdad que había dicho hace un tiempo que no volvería al Barcelona, que no volvería a jugar aquí algo que yo no entiendo porque es como que tiene pues bueno, este enfado con el Barcelona tiene este rencor por no haber triunfado aquí, como que culpa más al Barcelona que a él mismo cosa que no me parece bien y dice, y al Real Madrid, dice sí si llega, ¿cómo vas a decirle que no al Real Madrid? sería una gran opción eso es lo que a mí me molesta uno, no creo ni que el Madrid ni el Barcelona estén interesados en él porque es verdad que ha crecido mucho pero no considero que sea un futbolista a día de hoy nivel ni tanto para Barcelona como para Real Madrid pero que un canterano del Barcelona que le debe todo al Barcelona diga, no, no, al Barcelona yo no vuelvo pero si iría al Real Madrid me parece que es una declaración muy fea y una declaración que a mí no me gusta escuchar por parte de un canterano que repito, aquí no se le ha tratado mal sino que el Barça le ha dado dos oportunidades, dos en el primer equipo que diga esto me parece mal, sinceramente, me parece mal pero bueno, él pues él sabrá, yo creo que esto lo dice porque sabe que no va a jugar en el Barcelona pero en fin, que no me parece bien, eso sí, le deseo toda la suerte del mundo y que está jugando muy bien, esto es verdad vamos con una manipulación, una cosa muy rara de el marca, ¿no? porque, bueno, han puesto ahí como unas comparativas entre futbolistas y tal y se han dedicado a menospreciar a Ansu Fati dicen, dos joyas en peligro, aspiraban a dominar el fútbol mundial pero tanto John Félix como Ansu Fati han visto como con el paso de las jornadas su rendimiento comenzaba a hundirse esto lo están diciendo sobre Ansu Fati como que, madre mía, qué números tan malos y qué malos Ansu Fati Ansu Fati viene de dos años de estar lesionado de dos años de no poder jugar de no poder hacer absolutamente nada de dos años sin ritmo y ahora está empezando poco a poco a jugar poco a poco dos goles, dos asistencias en cinco disparos a portería precisión en el pase del 85% partidos seis y minutos que es lo más importante no, es que lleva seis partidos no, lleva 151 minutos o sea, en minutos no lleva ni dos partidos enteros ojo o sea, me parece impresionante que se le esté ahora mismo poniendo ahí como un fracaso como un rendimiento muy malo cuando la realidad es que en 151 minutos que no son ni dos partidos completos lleve dos goles y dos asistencias son números muy buenos para un jugador que viene de dos años de no jugar nada que viene de unas lesiones muy graves que estás sin ritmo de competición que estás sin el estado de forma óptimo que estás sin confianza y que todavía no está bien rodado hablar así de este futbolista no viene a cuento hacer esta comparativa sinceramente me parece que es como un poco manipular como que no está jugando bien y tal cuando sinceramente es falso esto es falso hablamos de 151 minutos los que ha jugado y lo están tachando como que su rendimiento está hundido pero qué queréis que haga en 151 minutos jugando que si 10 minutos que si 20 jugando relativamente poco lleva dos goles y dos asistencias pero aquí parece que hay que machacar a todo el mundo y lógicamente esto lo han lo han publicado y la gente se les ha echado encima y con razón ni dos partidos completos 151 minutos dos goles dos asistencias 19 años y dicen una joya en peligro sinceramente me parece que es caer muy bajo esto muy mal por el marca esto muy mal porque no es la realidad y vamos también con Álvaro Monata porque por último dice hubo opciones de ir a el Barcelona es cierto pero Allegri me dijo que no me quería para acompañar a Blaovic Álvaro Monata reconoce que estuvo cerca de fichar por el Barcelona hubo opciones de fichar por el Barça pero que el entrador de la Juventus le dijo que no esto se sabe que fue así el Barça estuvo cerquísima en enero de firmar a Álvaro Monata estuvo muy cerca y de hecho hay rumores de que Álvaro Monata ya habría incluso posado con la camiseta del Barcelona esto hay rumores y periodistas que lo dicen estaba muy cerca cerquísima pero que finalmente Allegri fue el que dijo que no que no se iba a ir y por eso este futbolista no vino no vino porque eso porque no le dejaron que fichase por el Barcelona esto sinceramente creo que lo que ha pasado es que si Álvaro Monata hubiese fichado por el Barcelona estoy seguro que Robert Lewandowski no hubiese fichado por el Barcelona este verano por lo cual bien bien me parece que es un buen delantero que tiene mucha acertuz esa esa presión alta creo que hubiese marcado muchísimos goles pero hombre entre Monata y Robert Lewandowski yo creo que no hay color por lo cual nos ha salido bien y también dice hubo interés por parte de el Barcelona y me amó Xavi y hablé con él sobre fútbol y sobre todo por lo cual Álvaro Monata que reconoce que estuvo cerca de fichar por el Barcelona pero que finalmente no le dejaron así que en fin hasta aquí esta noticia es tema de Álvaro Morata que estuvo muy cerca pero finalmente no yo creo que menos mal Ansu Fati que están diciendo que es una joya en peligro tras unos datos que realmente no son malos y creo que no analizan nada correcto esto muy mal porque repito los datos de Ansu Fati no son nada malos y hablar de una joya en peligro dado el contexto del futbolista me parece un poco lamentable y las palabras de Lufeu diciendo que no volvería al Barcelona pero que sí ficharía por el Real Madrid en fin creo que me dejéis todo en los comentarios que os parece que opináis un enorme like suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.